denuncias, entre ellas por hurto, robo, robo agravado, allanamiento de domicilio, lesiones graves y otros. Destacar que dentro de esta denuncia, dentro de estas denuncias, se tiene que en fecha, el día de ayer, domingo, en fecha 25 de junio, a horas 10.30 de la mañana, se hace conocer por parte de dos adolescentes a través de un hermano mayor de las víctimas, quienes habrían sido objeto de robo de celulares. Este robo se habría hecho en la calle Nicolás Suárez, cuando las víctimas dirigían de un punto A hacia un punto B. En el lugar, son interceptadas por un ciudadano, el cual, en primera instancia, les exige que entreguen todas las pertenencias. Las víctimas no hacen caso a las órdenes de este sujeto y automáticamente la reacción de este ciudadano es apuntarles con el arma que tienen ustedes ahí en la palestra. Esta arma, haciendo la revisión superficial externa, es un arma de presión. Y este ciudadano, una vez amedrentada a las víctimas, quita dos celulares y se da a la fuga hacia un lugar desconocido. Conocido estos hechos por parte de la policía, la policía inmediatamente reacciona y hace la búsqueda de este sujeto y encuentra los dos celulares más el arma de apresión, así como a la persona que había recepcionado estos dos celulares. Vale decir, se tienen dos aprendidos. La persona que ha participado en el robo, así como la persona que ha participado en la recepción de estos objetos. Entonces, contamos con dos aprendidos. El proceso se encuentra en etapa de investigación. Esta tarde, estimo que va a ser la audiencia de medidas cautelares y recomendar nuevamente a la población que es importante que la denuncia se haga de manera inmediata. Acuda la policía y la policía inmediatamente va a generar todos los mecanismos, ya sean de prevención o los mecanismos de investigación por parte de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. A las investigaciones y al relevamiento de información, es esta la persona que habría participado a momento de sustraer de manera forzada a las dos adolescentes, los dos celulares. Esta persona, de acuerdo a los medios de información fidedignos que tiene la policía, es de nacionalidad brasileña. Está en proceso esa información. Les pediría que a más tardar una vez que se dicta la medida cautelar, vamos a ampliar esta información.